Yo me marqué por la cabecilla, bueno, de una mafia criminal. No, no quiero dar declaraciones. No al comunismo, por favor. Que esto va a derrotar al comunismo, el rosario. Los militares deberían de tomar el poder. Todos reunidos con solo propósito de libertad. ¿Por qué has venido acá a esta manifestación? Ay, ¿por qué te respondiste? Estamos marchando por la democracia y por lo de los votos, no el comunismo, por favor. Sí, a ver, no. No hay nada acerca de las denuncias de fraude que están habiendo, así, esas cosas. Y se ha demostrado que la verdad no la han... Ahorita está saliendo a luz la verdad, pero siempre hay un Dios que... Sale la verdad, en cualquier momento. Así que esto es de... Bueno, sí. Son fraude asqueroso y esperemos que esto va a derrotar al comunismo, el rosario. El rosario va a derrotar. Se corraga de México. Porque se van a destapar todas las cosas malas. Rosario, el rosario. Es una cara, no te tengo que explicar, creo que todo el mundo sabe lo que es el comunismo, ¿no? ¿Tú crees que ha habido fraude o ha habido algo casi como denuncia de Keiko? Definitivamente, porque la izquierda, por supuesto, quiere nuestro jurado nacional de elecciones. Es parte de un tribunito de izquierda. ¿Por qué cree usted que hay fraude en todo caso? Porque lo estamos viendo, o sea, tenemos contactos con gente, con los abogados que están actualmente trabajando las actas todos. Y se han impugnado muchísimas actas que no tenían por qué impugnarse. Y la gente ha votado por él, por resentimiento, odio y envidia. Queremos vivir como un país en serio. ¿Qué? ¿Qué piensan acerca de esta situación? Venimos acá a vender los votos para que gane la democracia, para que gane Keiko, no el terrorismo. ¿Por qué crees que puede haber terrorismo o comunismo? No, no puedo dar como un animal de ninguna manera, el comunismo es un sistema que no sirve. ¿Por qué? O sea, ¿qué crees que es una amenaza en ese momento? No, no quiero dar declaraciones. Yo creo que en todo caso, los militares deberían de tomar el poder. Tengo miedo, tengo miedo. Lo que le malogró a la China, ella jugó limpio esta vez. Ah, caray. Yo marqué por la cabecilla, bueno, de una mafia criminal, que no sé, como lo dicen las prensas, ¿no? Pero al final, el profesor humilde, el profesor que no tenía plata, el profesor que viene desde abajo, salió más muca, una muca, no una rata, peor que la China. Tenemos un presidente que nos dé seguridad, entonces tú no puedes decirme una cosa hoy día y mañana otra. Tienes que ser conciso, ¿no? Entonces, ¿cómo te creo? En el año 2021 no habrá un candidato Fujimori. En verdad, yo no creo que se vayan a revertir los resultados, pero espero que el próximo gobierno empiece a dar signos de sensatez y de cordura. Y estamos dando un signo de que vamos a estar vigilantes. ¿Ustedes creen que, a pesar de todo, ha habido fraude o algo así? No tengo idea, en verdad. No tengo capacidad para decir eso. No creo que haya habido fraude, creo que ha habido un montón de irregularidades. ¡Gracias!